Este video es para Esqueleticia y Shaki Pop Hablé con mi equipo de trabajo Obviamente que nos queremos que por favor Saquen algún video donde se les va a pagar Para que toda la gente que Que escuchó su video de ellas Que escuchó, que dijeron que no se les pagó Estoy de acuerdo, no se les pagó a las muchachas Y obviamente me disculpo en nombre de la empresa Me disculpo porque pues no se les pagó Ni para el taxi Entonces yo creo que lo justo y lo más razonable Es que se les pague a estas muchachas Ya independientemente si el video no va a salir O va a salir porque la verdad honestamente Con este muchacho cada día las cosas se pusieron más tensas Con Farruko Pop Ya que Iván Flores y él se pusieron una trinca muy fea Y pues Iván también se desató en decir que ya no quiere el video Iván no quiere el video Y Farruko tampoco Entonces yo como empresa Yo quiero cerrar bien el trato con estas muchachas Ya si el video no sale No importa, no importa El dinero va y viene Gracias a Dios seguimos trabajando Y pues las muchachas le andan echando ganas Andan haciendo sus videos Buscando la tortilla Yo creo que es justo para mi O sea mi propia opinión Que si no sale el video O si sale Se les pague Y pues Yo sé que mucha gente va a decir ¿Para qué haces el video? ¿Por qué no les llamas? Número uno Yo no tengo el teléfono de las muchachas Tampoco quiero meter a Borelli No quiero meter a Oswald Ni a los demás del equipo de allá De Guatemala No los quiero meter Porque pues también No quiero que la gente vea O piense Que directamente nosotros Este La calmamos las aguas Por medio de ellos Y que van a decir No pues la gente Borelli Le calmó Las intenciones a las muchachas Prácticamente las obligaron a decir Que si les pagaron Yo no quiero que se preste a eso Mi gente Vieron que feo es las redes sociales Cuando se habla algo Y se desata una polémica Y uno lo único que hace Es tratar De defenderse Defender su imagen Y defender su palabra Entonces Me ha costado mucho trabajo Mantener Mantener la La estabilidad Empresarial Con esta raza de Cobán Porque la verdad Son muy polémicos La verdad Son muy raros Cambian de opinión De pensamiento Ahorita con el único Que he llevado las cosas Amablemente y bien Es con Rancherito Verdad que Hemos estado hablando Que tenemos que cuidar La imagen Yo le he dicho Que se cuide Que no diga tonterías Que no vaya a forzar Una situación De un video Que le haga ver mal Y ahorita pues Nunca esperaba yo Que se desatara algo Por acá Por el lado de Shaki Y es que Leticia Yo la verdad Este Ese día salimos corriendo Por cuestiones De que Pues había unos problemitas Ahí al final De la grabación Y salimos corriendo A la capital Porque yo iba a trabajar En el estado De Acá en México Entonces pues Nunca pensé Que se me iba a poner Al brinco Todo este rollo Oiga Yo pensaba Que Rancherito Iba a salir Con otra grosería Por ahí O este Nunca pensé Que se fuera a hacer Por el lado De la señorita Shaki Y esta esqueleticia Entonces yo Abro este video Porque quiero hacer Las cosas directas Con las muchachas No quiero intermediarios Porque Los intermediarios Luego se presta A que Plankarte No les pagó No vaya haciendo El diablo Que al rato Se salgan Yo si mando el dinero Y al rato Otro se pongan La camiseta Y digan No pues Plankarte No fue quien les pagó Les pagó La gente De no se que Entonces Yo quiero Terminar este Este video No va a salir Porque pues Los muchachos No quieren Los artistas Si así Les podemos llamar Porque la mera verdad Me están decepcionando Los dos Tanto Iván Flores Como Farruquito Los dos Digo Farruco Pues él Allá en su mundo Pero Iván acá Que es un Muchacho Que tengo Como prioridad Para lanzarlo A nivel Internacional Pues anda con cosas Entonces yo Me comprometo A hacerlo A través De Iván Flores Porque Iván Flores Fue el que sacó Un video Denigrante Un poquito fuerte Que ya le comenté Que yo creo que Hay que bajar Ese video Es lo más Lo más bueno Y él ahorita Pues tienes La página Tierra Cali TV La dirección A Iván Flores Donde aparece Ahí en su fotografía Porque hay Dos Tierra Cali TV Esta que es La que yo manejo Casi directamente Y es la otra Que maneja Iván Flores De hecho Le voy a cambiar El nombre Mandar cambiar El nombre Para que No se parezcan Pero bueno Lo importante Es que Iván Este Tiene que ser El que mande El dinero A la muchacha Shaki Y Esqueleticia ¿Por qué quiero Que lo mande él? Porque no quiero Que se preste A que yo soy El que tapé el pozo Siendo que él Fue el que abrió El pozo Entonces Este Él y las muchachas Se hicieron una trinca Hicieron un dilema Y me metieron A mí también Porque soy el Pues como quien dice El propietario De este barco Entonces yo quiero Que Iván Flores Sea quien mande El dinero Yo se lo voy a dar A Iván Que quede claro Yo se lo voy a dar A Iván Iván tiene que Mandarle el dinero A la señorita Y quiero que ellas Nos hagan El gran favor Me hagan el favor De por favor Graben un videíto Para que ya termine Este jueguito Que ellas mismas Pues hubiera sido Más fácil Que nos hubieran hablado Y nos hubieran dicho Que no les pagamos Y yo pues No tendría por qué Porque no las contraté Pero me metieron En un rollo Que ahora lo quiero Solucionar Y lo quiero cerrar No quiero Que quede ese hoyo Abierto ahí Entonces A través de Iván Flores Que Iván Flores Sea quien mande el dinero Hasta Guatemala A nombre de estas muchachas Iván tiene que subir Su video Y se lo voy a pedir De favor Personalmente Ahorita lo estoy diciendo Pero se lo voy a pedir Personalmente Lo estoy diciendo Para que el público Sepa Lo que tiene que suceder Iván Flores Va a poner ese dinero Y obviamente Yo pido un video De Iván Que lo suba a su red Obviamente Lo puedo Yo comentar Y decir Gracias Pero el dinero Lo voy a poner yo ¿Verdad? Y que se sepa Yo lo puse Iván lo manda Porque quiero Yo lo podría mandar Poner Con gente de mi equipo Pero prefiero Que sea Iván Que es el que Se embarró Con todo este rollo Y aparte Me embarró a mí Y obvio Las muchachas Fueron las que iniciaron El rollo también Porque Quisieron agarrar Unas vistas Y empezaron a decir Que no les pagamos A ella Este Muchacha Shaky Pop Y la Evelyn Rivera La muchacha esta Que yo conocía Allá en Cobán Y por supuesto Ya se andaba Metiendo también Tefi Entonces Esqueleticia Todas ellas Ahí hicieron una cuatreta Y nos empezaron A Pues a tirar El El Golpe ahí Yo Quiero cerrar Ese Memrollo De Ese famoso Que no se pagó Porque la gente de Guatemala Y la gente de México Sobre todo la de México Piensan Que yo necesito Ese dinero Y que yo Aproveché De esas Pobres muchachas ¿Verdad? Este Y Y si yo Le cuento a usted No es que yo me haya Aprovechado Primero Número uno Yo no sabía Yo no sabía Que ellas eran Contratadas Por mi empresa En realidad El video No me interesaba El de El de Iván Flores Y Farruco Me interesaba El de Iván Flores Y Reinaldo Y el de Rancherito De hecho No grabamos otro Con Rancherito Llevábamos dos temas Porque no hubo tiempo Y Este No me interesaba Pero por Iván Que me lo pidió Yo lo Pues dije Vamos a hacerlo Vamos Démosle ¿Verdad? Entonces Las muchachas Llegaron Que yo no sabía Que las habían Contratado Llegaron Se metieron Al video Que chingón Yo las saludé Yo respeté No sabía Si Iván las contrató Borelli O Canagladis O RG Studios Simplemente Llegaron las damas Llegaron las modelos Y yo Ah pues es una muchacha Que he visto en redes sociales Esa es que Leticia Shaquipop Ya la había conocido Un día antes Me saludó Me cantó una canción Este Pero no sabía yo Que ella iba a estar En el video Entonces cuando llegaron Pues estas muchachas Llegaron Y este Y yo Soy muy amable Yo las saludé No hubo ningún problema También otra cosa Este Nunca dije que no entraran Simplemente me di Como Como de Me dejé llevar Dije al final Es un video chusco Es un chascar De chascarrillo De Iván y Farruko Que importa Este Las chicas que lleguen O no lleguen Si no llegan chicas Pues que no lleguen Que lo canten ellos solos Llegaron ellas Se metieron Nos pusimos alegres Y yo Yo soy muy amable Y verdad que si Si les hubiera preguntado Les hubiera preguntado A las muchachas Bueno Si Quien les va a pagar Pero salimos corriendo Y lo que sea Y luego en una esquina Vimos a Esqueleticia Que estaba esperando un bus Y les dije Hey párense Vamos a Llevarla a su casa Pero alguien dijo Vive bien lejos Dije no Y nosotros ya vamos a Guatemala Dije pues vámonos Y estaba como lloviendo La verdad Este Así fue Yo Le digo a usted No debería pagar Vuelvo a lo mismo Pero quiero Como me metieron Me rociaron Con este Enrollo Quiero pagar Quiero pagar Pero como se los dije A través de Iván E Iván con las muchachas Y por favor Suban un video muchachas Porque no quiero que la gente Siga comentando Ay Págales a las muchachas De Guatemala Págales O sea Por Dios No vamos a estar toda la vida Con este show Y el show sigue Seguimos siendo amigos Y no Yo quiero que la gente Me siga mirando Como un Un empresario que soy Pero también que me sigan mirando Con la humildad Que yo he tratado de ser Lo mejor que se pueda Y si a veces He sido duro Cuando hablo Aquí en estos videos Cuando fui duro Con Rancherito Que no era cantante Y que tenía que cantar Afinado Que tenía que hacer vocalización Fui perfecto En lo que dije Cuando dije Que RG Studios No tenía un buen estudio Fui perfecto En lo que dije No son buenos estudios Para algo grande Pero si te sirven Son estudios caseros Le llamamos Y obviamente Ya se está preparando Él para una nueva era Ya está comprando Más equipo Ellos Después de que grabamos El video con Tefi El video de mi chiquitita Que es un tema mío De ahí para acá Han perfeccionado Más sus videos La gente de De Rancherito Me alegra Me alegra Eso es Lo que Plancarte consigue A veces tenemos que ser Criticados duramente Para entender Cómo se trabaja Tengo que ser yo También más criticado Por personas Más profesionales Que yo Para yo poder Trascender y crecer Entonces Tenemos que aceptar Gracias a Dios Se aceptó Hoy en día Tenemos un rancherito Con muchos videos Ya tres videos más Se van viendo bien Se van viendo bien O sea Se está mirando Como debe ser Pero no nos estamos Mirando bien De este lado Con esqueleticia Y Shacky Pop Así que Amigos Aquí queda el video Yo sé que no debí Haberlo subido Porque no es necesario Dicen Y por qué no les hablas Es que Si ellas no hubieran Dicho nada De que no les pagamos Y le hubieran hablado O buscado En redes sociales O le piden el teléfono A Borelli Mi teléfono Y me llaman Señor Plancarte No nos pagó nadie Y yo desde México Les hubiera dicho Ey Vamos a pagarles No hay problema Disculpen Pero una vez que sube Salvo a las redes Ya nos embarramos todos Así que Disculpen Así fue Aquí queda el video Gracias por sus atenciones Y Plancarte Aquí ha dicho Y lo cumpliremos Primero Dios Mediante Tengamos vida Arriba México Arriba Guatemala Arriba Guatemala Arriba Estados Unidos Y toda la gente Del Salvador De Honduras De Nicaragua Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Todo para allá Ahí nos vemos mi gente Promoviendo la humildad Plancarte De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua